Hoy mis labios me van a odiar, pero bueno Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Miu y si tengo algo en los dientes disculpadme, pero hoy os traigo el vídeo del tag de labiales me han mencionado dos chicas que querían ver este vídeo tag de los labiales no sé cuántas veces voy a decir tag de labiales creo que ya va por tercera vez pero me han mencionado Mary Joy y Mariselle que querían ver este vídeo así que por vuestra culpa mis labios hoy van a morir van a morir, van a ir a cementerio pero bueno, quería hacer este tag porque me pareció muy interesante tenéis algunas ideas sobre qué queréis ver si veis por aquí a alguien volando podéis ignorar lo que es mi señora mosca lo que iba diciendo si tenéis alguna idea de qué tipo de vídeos queréis ver y me lo podéis dejar en los comentarios y posiblemente lo haga y voy a mencionar vuestros nombres así que espero que disfrutéis de este tipo de contenido lo que vosotros me pidáis y bueno, en este tag hay 11 preguntas y la primera pregunta el mejor packaging que tengo de mis labiales tengo varios así que era un poco difícil elegirlo pero al final ha tenido que ser este es de NARS y la verdad es precioso mi color favorito si nadie bueno, si alguien no lo sabe o nadie lo sabe seguramente nadie lo sabe pero es color rojo obviamente y la verdad que este packaging de NARS me ha robado el corazón y más que nada por eso lo compré tengo que admitirlo y es este color de Audacious el COC seguramente lo he dicho mal pero bueno es este color que llevo en mis labios es oscuro es como rojo sangre muy oscuro tengo que sentirse es muy bonito el packaging y el tipo de labial que han hecho es de los labiales Audacious pero solamente en packaging ese seguramente lo podéis encontrar aún pero tengo que sentir ser sincera el color es precioso pero tenéis que llegar a ese color tenéis que pasar 3-4 veces para que se quede completamente opaco y para que no hay transparencias porque hay algunas transparencias en algunas zonas pero he llegado para que no hayan pero es eso pero el packaging es buenísimo me encanta pero tengo otros labiales que me encantan también pero este sería mi number one packaging favorito de mi colección de los labiales la segunda pregunta es ¿cuál es tu color favorito neutral? tiene que ser este es sin duda es el que llevo ahora y es este de Milani el 60 Matte Innocence este es mi favorito el favorito neutral que tengo me parece súper súper favorecedor por lo menos para mi piel lo prefiero cuando tengo piel completamente blanca blanca como papel porque ahora no estoy del todo blanca que tengáis en cuenta que soy más blanca todavía pero ahora mismo siento que con este color de mi piel que está un poquito cogiendo el colorcito pues que no me favorece tanto pero este cuando tengo la piel súper súper blanca pues es mi favorito se ve súper bonito aunque en la cámara parece también que está está muy bien pero este es mi favorito es súper súper bonito es mate pero no se asienta del todo se queda como como tipo mousse se queda ahí pero durante las horas si se empieza a secarse y bueno me aguanta unas cuatro horas más o menos este labial hasta que tengo que reaplicarlo porque si se reseca bastante los labios durante las horas normal porque es mate pero este es mi favorito el color súper precioso dura lo necesario para mí por lo menos y bueno me gusta muchísimo este labial de Milani en color 60 matte innocence la tercera pregunta ¿cuál es tu labial más raro que tienes? y creo que es el color negro de Kiko Asian Touch Matte Liquid Lipstick para alguien un color negro no es un color raro para los labios pero para mí es cualquier otro color bueno es que tampoco es que tengo azul, verde tampoco sería uno de esos también si los tuviera pero tampoco los iba a comprar pero este sería mi color más raro en mi colección que es un color negro aún todavía no sé cómo y dónde lo voy a poner pero no sé me gusta ahora que estoy mirando en la cámara me gusta pero es que cuando me vea mi marido y va a ver mi boca va a decir tú dónde has metido tu boca en cenicero pero bueno este está bien pero es eso que es un color muy raro y este es un color que no tiene ni el color creo que es en 03 lo compré cuando estaba rebajado y eso no sé la duración porque nunca lo he puesto ni siquiera pero eso espero en invierno ponerlo algún día ya veremos pero este sería mi color más raro de mi colección la pregunta número 4 cuál es tu labial más usado y sería este de Clinique de los Pop es el 04 Beige Pop es el que llevo ahora mis labios están ardiendo y es este la verdad que este siempre va genial con cualquier look con cualquier tipo de tono de piel que tenga porque es muy natural es como medio transparentoso que no es color color 100% es muy muy cómodo muy cremoso muy bonito muy natural y este creo que sería el más usado color súper bonito aunque no es mi favorito de del tipo de color y tipo de textura pero para todos los días cuando no sabes qué poner voy a esto porque la verdad es que es muy bonito hidrata muy bien los labios se queda bien natural con este maquillaje va muy bien la verdad parece que no llevo los labios maquillados pero bueno este sería mi color más usado de mi colección cuinta pregunta cuál es tu labial menos usado y la verdad que no sé por qué no lo estoy usando pero es muy bonito y es este de Kiko es de los labiales Smart en 406 es muy cremoso muy cómodo de todo pero es que no lo uso y no entiendo por qué es como rosita muy bonito muy natural también y muy cómodo de los labiales de Kiko siempre me gustan todos porque la verdad es que son muy cómodos y creo que me miento hay algunos que me decepcionan la verdad de los mate porque te reseca muchísimo y te queda pliegues muy raros de los mates creo que no me gusta ninguno creo que es eso pero de los cremosos normales me gustan todos y es una pena de que no lo estoy usando lo suficiente me parece muy bonito así que este sería el menos usado de mi colección el labial más caro de mi colección no sé exactamente el precio porque era hace años pero sé que es el más caro que tengo fijo seguro segurísimo es este de Dolce Gabbana este el packaging es tan bonito y es este en color 409 la verdad que ya no sé encontrar maquillaje de Dolce Gabbana por lo menos en Sephora donde lo compré y lo han quitado pero este color me gusta tanto pero sé que no merece el dinero que gasté creo que me costó unos 40 euros este labial y este es el más caro que tengo y la verdad es que es muy bueno de hecho es que no me lo he puesto un segundito que no me lo he puesto ni siquiera me he quedado con los del Kiko un segundito ahora lo pongo y bueno ya lo he puesto es muy muy bonito me queda muy muy poquito es muy 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 cremoso pero muy muy cremoso entonces no lo puedo poner 100% opaco porque me parece que se va por todos lados pero el color el color es tan bonito y sé que no lo puedo volver a comprar es una pena lo estoy como guardando pero sé que es una tontería porque los labiales se ponen malos y si se ponen malos te arruina los labios y eso es verdad y es muy bonito y es el más caro que tengo creo que no merece la pena los 40 euros eso sí es verdad pero no puedo encontrar el mismo color no sé es que he intentado buscar un color parecido y no lo he encontrado me gusta mucho pero tengo que ir acabándolo porque si no es que se me va a pudrir me queda un poquito de todos modos así que puede ser que lo vais a ver en alguno de mis Project Band seguramente así que bueno me gusta muchísimo este labial y este es el más caro de mi colección el labial más barato que tengo es este el que os voy a enseñar esta en mis labios parece que no llevo absolutamente nada y es este de Lola Makeup Up by Perse esto lo compré por un euro en Primor en la sección de un euro y eso y estaba ahí nunca he visto esta marca jamás pero me costó un euro y es el más barato que tengo y de hecho está bien parece que no llevo nada pero los labios están súper 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 hidratados se siente bien pero no lo uso lo suficiente pero la verdad que no está nada mal y este es en color CI014 creo que es este y es muy cremoso muy cómodo y la verdad que debería usarlo más porque no está mal la siguiente pregunta ¿cuál es el labial que más te arrepientes de haberlo comprado? es este color tan bonito pero la fórmula es una basura el color súper bonito súper bonito súper bonito me encanta pero es este de Deli Plus es de los Velvet Matte en color cereza es súper bonito súper bonito pero al secarse se empieza a hacer las bolitas de hecho se está secando y reseca muchísimo y se hace bolitas y lo primero se va por mucosas tan rápido pero rapidísimo y no me gusta eso en un labial sé que puedo llegar a a que funcione pero es demasiado trabajo y la verdad que este es el que me arrepiento más de de todos porque color muy bonito pero la fórmula le faltó le faltó bastante para hacerlo bueno porque para mí esta fórmula es una basurilla y eso que la verdad que no recomiendo este labial en particular no sé si los tres eran así creo que eran tres colores no sé si siguen vendiéndose no sé por qué eran de una colección pero como ya sabéis de una colección pues pasa a venta normal también porque he visto muchas veces eso y la verdad que color muy bonito pero fórmula caca de a esta altura mis labios me odian y seguramente es que se me hinchen después de este vídeo y ya me empieza a doler pero ya queda poco y siguiente pregunta cuál es mi rojo favorito y sería este es de Wet n Wild muy barato y muy bueno y este es en color red velvet muy bonito muy bonito este es mi favorito es tipo más para el verano es como en el vídeo se ve súper súper rojo así rojo anaranjado pero diría que es rojo rojo muy bonito muy cómodo muy duradero los de Wet n Wild de verdad es que son baratísimos creo que es 3.99 o 2.99 no estoy segura que no me acuerdo muy bien muy barato y de calidad súper súper bien este sería en mi color favorito de los rojos la última pregunta cuál es mi marca favorita de labiales puede ser que os va a sorprender porque no ha sacado ningún labial de esta marca pero la verdad que me parece por calidad precio está genial y serían de Essence la verdad que baratísimos y buenísimos los uso a diario creo que sí los uso a diario la verdad para bolso para cuando tengo que ir fuera siempre están en mi bolso y para como reponer el labial pues la verdad que están súper bien he empezado con estos labiales hace tiempo cuando no tenía dinero para otra cosa y solo tenía dinero para marcas como Essence y Catrice muy vez en cuando en Catrice porque era más caro que Essence y siempre usaba los de Essence y son buenísimos no tienen nada que envidiar a otras marcas y la verdad que barato y bueno y la verdad que cada vez están mejorando sus fórmulas y todo y la verdad que creo que serían mis favoritas la verdad baratito y bueno y la última pregunta que se me olvidó porque es que no tengo cabeza y la última pregunta es ¿cuál es mi labial favorito? Tenía que pensar bastante pero creo que sería este de Chanel porque este es el labial que siempre cuando voy de viaje es el único que me llevo y eso quiere decir mucho para mí si es un labial que sin pensar es el que llevo tiene que ser mi favorito porque de otra manera es que no no lo entiendo pero es este de Chanel y es de los Rouge Allure en 237 el color es muy bonito es que ya no lo voy a aplicar ni siquiera en mis labios porque están muertecitos están pidiendo socorro pero es que no es un labial opaco es más bien como bálsamo con color yo diría así porque apenas lo podéis ver pero es eso es el labial que siempre siempre me llevo a cualquier viaje a cualquier cena a cualquier cosa importante y si siempre cojo este labial tiene que ser por algo porque otros colores son muy bonitos de todo pero es este a quien confío las cosas más importantes vamos a decir así porque no sé qué estoy hablando pero bueno pero sí yo creo que este sería mi favorito aunque cuesta 34 36 euros no sé qué va a hacer cuando lo acabe seguramente me lo volveré a comprar pero tengo muchos por acabar pero seguramente que este sería uno de los que volvería a comprar aunque cuesta su dinero pero este creo que sería el único de alta gama que volvería a comprar sí este sería mi favorito segur